Y como no le van a dar publicidad, mientras yo sea asesor, no le van a dar publicidad a ustedes. ¿Saben a quiénes le van a dar publicidad? A las radios de provincia, a los periódicos de provincia y a los que fomenten la cultura y la unión de los peruanos, y no a ustedes, que no sabemos quién los ha financiado contra el Perú. Las personas que dicen lo que quieran decir de mí siempre van a ser respondidas. Yo no tengo ningún problema de responder. El diario El Comercio pone una foto con Vladimir Serrón el día que vino Vladimir Serrón a mi casa. Pónganla de Wong también. Les mando la foto con Wong, que también vino a mi casa una semana antes de Serrón. O les mando una foto con Lourdes Flores, con Ántero Flores Araos. ¿Con quién quieren que les mande fotos? ¿Con Alan García? ¿Con Toledo? ¿Con Ollanta? ¿Con Fujimori? ¿Con quién quieren? Si todo hombre público escucha a sus enemigos. O sea que tranquilos. Diario El Comercio, si ustedes mienten, aténganse a las consecuencias, porque no les van a dar plata. Van a tener que vivir de acuerdo a lo que ustedes defienden. Ustedes defienden el libre mercado, no mamen del Estado. ¿Por qué les incomoda mi presencia al diario El Comercio? Porque yo fui el único que sostuve de que no se podía financiar en neoliberalismo a los medios de comunicación con dineros de los peruanos. Eso es lo que yo dije. Y por más campaña que hagan, por más campaña que hagan ustedes contra mí, no va a cambiar Ricardo Obrón su modo de pensar. Estén tranquilos. Ustedes defienden a los pederastas. Ustedes defienden a los delincuentes. Ustedes promueven la prostitución en sus páginas internas con avisos pagados de las prostitutas y de todo. Ustedes defienden al presidente que les paga y lo atacan. Ustedes tienen encuestas mafiosas. Y finalmente ustedes se han puesto a castigo en el gobierno. Y finalmente ustedes no.